¿Qué pena me das a verte tan triste y tan solo? ¿Qué pena me das a verte tan triste y tan solo? Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Que raro te ves, perdieron el brillo a tus ojos Que duele el ayer el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, mírame, no soy la misma de antes Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Te subvenirás